En el barrio Villa Prado de Aguachica Cesar fue asesinado un hombre identificado como José Concepción Castilla Contreras de 56 años, más conocido como El Negro, quien era propietario de un estanco en la zona. Según reportes de las autoridades, la víctima recibió dos puñaladas con arma cortopunzante en el tórax y al parecer el hecho violento se desencadenó tras una discusión por el cobro de unas cervezas. En el barrio Villa Prado de Aguachica, José Concepción Castilla Contreras, de 56 años, conocido popularmente como El Negro, fue asesinado en un violento incidente ocurrido en su propio estanco. Según reportes preliminares, Castilla recibió dos puñaladas con arma cortopunzante en el tórax tras lo que habría sido una discusión por el cobro de unas cervezas. El trágico suceso ha conmocionado a los vecinos de la zona, quienes conocían a la víctima como un comerciante popular de la zona. Las autoridades llegaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y han iniciado una investigación para dar con el responsable del crimen. Este asesinato ha generado preocupación entre la comunidad de Villa Prado, que exige mayor seguridad y justicia ante este lamentable hecho. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, présta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.